Chicos, necesitamos hablar con nuestro amigo Barbado Rojo, me vendría bien algo de respaldo Knuckles simplemente está teniendo problemas para adaptarse a su nuevo hogar, tampoco fue fácil para mí entender este planeta desde el inicio ¿Desde cuándo eres tan sabio? Leo muchas cajas de cereales También tengo una familia que fue lo suficientemente paciente para dejar resolver mis dudas, entonces tendremos que hacer lo mismo con Knuckles Voy a hablar con él, cuando sea el momento correcto Está bien, Sonic Mientras tanto, ¿te gustaría pedirle que bajen ese ferro del techo? Concéntrate, Lobo, un ataque puede venir de cualquier lugar y en cualquier momento, debes de tener un enfoque firme, 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 firme ¿Sabes qué? Creo que ya es el momento para hablar con él Sí, lo creo Gracias por ver el video